Casa con tu nariz, vamos a reabrazar como la luna, el cielo acapará, conceso con mi mirada Y así fue que te hechizó, tu igual que tu malvador, como ha dicho que transformó En todo mi corazón, tu nombre asomando, en un barrio hallando, ando, ando y me salve con tu tierra Y así fue que te hechizó, tu igual que tu madre, y así fue que te hechizó, tu igual que tu madre, y así fue que te hechizó Y así fue que te hechizó, tu igual que tu madre, y así fue que te hechizó, tu igual que tu madre Te fue un ranchero de un buen traje, no dejara ir salvo a buscarte, a un caso de un teculante Una broma de generazarte, y fue que la calle está lo peor, pero ahí yo conocía mi gran amor, ese me dejó Te perdón, te perdón Te perdón El corazón ¡Va a la gente Va a la gente Va llegando Va llegando Va llegando el burgo Va llegando Va llegando el burgo Inreceptable Va a comenzar la fusión Va llegando Va llegando el burgo Inreceptable llegó ¡Va llegando!